¡Salí! ¡Salí de aquí, compañeras! ¡Es una trampa! Aquí está. Si Paula aspira, es tu molla. La encontraremos. ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Suscríbete al canal! Tenemos una baja. Solicito evacuación. Presencia de gastos y, repito, solicito evacuación. Esto es una ratonera. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¿Me oís? ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ven a ayudarme! ¡Por favor, ayuda! ¡En serio! ¡Seguid buscando! Paula tiene que estar en algún sitio. ¡Socólo! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor, ayuda! ¡En serio! ¡Estoy aquí! ¿Me escucháis? ¡Por favor! ¡Socólo! 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 ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Tranquila! ¡Soy yo! ¡¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¡Tranquila! ¡La máscara! ¡Rápido! ¡La máscara! Marta, Marta Separa las manos todo lo que puedas ¿Qué ganas tenía de ver esta compañera? Pues no, que yo Venga, fuera de aquí, vamos ¡Vamos, de prisa, de prisa! ¡Suscríbete al canal!